La campana en el fin de semana se deja ver El vestido, el traje, mi julia salvaje, el bocú, lo que Si yo me puso la manzana, fue para morder Ay, yo me quemo a las herritas del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, dormido en línea Vamos bañando, celorita Que la marea está pisadita Una bolita, una bolita, una bolita De tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita De tu boquita Sabios, mis dientes, bocado, tu diente rico pastel De tu boquita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, un paquita